... Carlos Rojas ha renunciado a primera hora de la tarde a la Alcaldía de Motril... ...para dedicarse plenamente a su nuevo cargo como portavoz de los populares... ...en el Parlamento de Andalucía... ...lo que asegura que repercutirá de manera positiva en Motril... ...ya que hará todo lo posible por defender los intereses de los motrileños ante la Junta. La renuncia tuvo lugar en un pleno de la Corporación Municipal... ...en el que Rojas agradeció a la oposición todo el apoyo mostrado en los años... ...en los que ha estado al frente de la Alcaldía para sacar a la ciudad adelante. De la nueva alcaldesa, por el momento de funciones, subrayó su capacidad de trabajo... ...y dijo sentirse muy tranquilo porque será una buena regidora... ...que sabrá sacar adelante Motril con nuevos proyectos que creen empleo y riqueza. También calificó de extraordinaria su etapa discontinua en la Alcaldía de Motril... ...durante prácticamente la última década, una función en la que dijo... ...que lo ha hecho lo mejor que ha sabido con mucho esfuerzo y dedicación. Sus objetivos principales cumplidos han sido la transformación de Motril... ...la reducción de la deuda municipal y dar respuesta a los problemas de los ciudadanos. Para terminar, comentó que su lugar de residencia seguirá siendo Motril... ...e incidió en que desde su nueva responsabilidad intentará desbloquear los proyectos pendientes... ...y defender los intereses de los motrileños al objeto de crear empleo y riqueza. El popular José García Fuentes fue nombrado el pasado sábado... ...nuevo presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical... ...el cuarto nombre que se suma a la lista que ha llevado el timón del órgano supramunicipal. El nuevo titular del ente mancomunado llamó a la unidad de todos los partidos políticos... ...para lograr el bien de todos los vecinos de la comarca... ...y adelantó que entre sus objetivos principales está gestionar el canon de mejora. En su intervención dio las gracias a todos los vocales presentes por la confianza depositada... ...y de manera especial a Carlos Rojas, su anterior predecesor. Igualmente señaló el hecho de que esta toma de posesión... ...se produce en unas circunstancias un tanto peculiares, únicas en la historia del ente mancomunado... ...cuya presidencia ha ostentado siempre el alcalde de uno de los municipios que componen el ente supramunicipal. Seguidamente informó que este mandato se afronta con muchos objetivos... ...como la gestión del canon de mejora e iniciar las infraestructuras que de él se derivan. Otro capítulo que abordará de manera inminente es la venta de la marca turística Costa Tropical... ...bajo un denominador común. El cuerpo de bomberos de la localidad de Motril investiga la causa que provocó un incendio... ...entre la Rambla de los Álamos y el Parque de los Pueblos de América. La concentración y humo y las labores de extinción obligaron a cortar el tráfico en la avenida de la Constitución. Varias dotaciones de los bomberos de Motril tuvieron que emplearse a fondo el sábado... ...para contener y extinguir la llama de un incendio declarado junto a la Rambla de los Álamos... ...en torno a las 2 de la tarde. La alta temperatura y el fuerte viento, así como la acumulación de maleza, contribuyeron a que las llamas... ...hacerán hasta las inmediaciones de la avenida de la Constitución y el límite del Parque de los Pueblos de América. Miembros del Parque Bombero investigan ahora el siniestro que afectó a una extensión de 5.000 metros cuadrados. La Guardia Civil del Grupo TEDAX se acordonó el pasado sábado la entrada al puerto de Motril... ...para detonar una pequeña nevera de playa que estaba precintada y que se encontraba en la cercanía de la puerta de acceso al recinto portuario. La jornada de ayer tuvo la celebración del Corpus Christi un sabor especial para los fieles y devotos cristianos. La Iglesia Mayor de la Encarnación acogía una multitudinaria celebración de la Eucaristía... ...con presencia de hermandades de Semana Santa y Gloria de Motril, así como la presencia de la Coral Son de Caña. Tras la conclusión de la misa tenía lugar la solemne procesión con la custodia por las calles aledañas al Templo Mayor... ...y la parada ante los altares colocados por el itinerario. El Teatro Calderón de la Barca de Motril acogía un festival flamenco con artistas locales y otros de Belén Málaga. Entre otros participaron el Niño de Almudena al cante y Paco de Teva a la guitarra. El Teatro Calderón de la Cámara de Motril acogía un festival flamenco con artistas locales y otros de Belén Málaga.